La gimnasta turiasonense Celia Matute se proclamó el último fin de semana de abril subcampeona de Aragón en categoría cadete con el aparato de cinta. Su ejercicio obtuvo una alta puntuación que le permitió lograr la medalla de plata. La cinta es su aparato preferido y lo demostró en el Palacio de los Deportes de Zaragoza en la fase final del XXIII Campeonato de Aragón de Gimnasia Rítmica. Sí, bueno, la verdad es que la cinta pues me gusta mucho, es muy bonita a la hora de manejarla y sí, estoy muy contenta, no me lo esperaba para nada, es uno de los sueños de toda gimnasta decir, jo, pues he quedado segunda de Aragón, estoy muy contenta, sí. Muchas horas de trabajo y de sacrificio. Sí, la verdad es que para conseguir esto tienes que trabajar duro, tus lesiones también, pero bueno, una vez ya hecho, pues con todo ya. ¿Cómo fue ese ejercicio? Cuéntanos, ¿cuándo acabaste sabías que era un buen ejercicio? Pues sí, la verdad es que dices, sales con nervios, pero bueno, luego al final te relajas, tienes que empezar el ejercicio sobre todo, pero lo tienes que disfrutar. Entonces al final sales, pues ya dices, ya está todo hecho, lo he conseguido y la verdad es que depende de cómo te haya salido, sabes ya más o menos, sí, sí, la puntuación muy buena y muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues no sé, a seguir trabajando y pues igual campeonato de España, ¿no? Eso ya sí que sería la élite, pero bueno, por ahora a seguir trabajando y ya está, y que sea lo que quiera. Celia, de 14 años de edad, lleva desde que tiene cuatro entrenando con Zulema Garcés, presidenta del Club Rítmica y Baile Tarazona, que se muestra muy orgullosa de lo que ha conseguido su pupila. Pues muy bien, yo la verdad que me siento muy orgullosa, que lo voy a decir. Hemos entrenado mucho, mucho, hasta llegar hasta aquí, la verdad que, bueno, no nos ha sido muy fácil, en principio porque, pues eso, como siempre nos toca un poquito lejos de lo que es la provincia de Zaragoza y los horarios aquí son un poco ajustados, entonces, pues bueno, nos hemos tenido que ir a entrenar fuera para poder preparar a las gimnastas que este año han ido federadas para competir en los campeonatos de la Federación de Aragón y, como te comento, pues fuera de horarios de trabajo, horarios que ellas podían compaginar conmigo, fines de semana, preparándolo todo, y bueno, pues ya, como os comento, nos ha sido un poco complicado en ese sentido. Pero bueno, un orgullo, por supuesto, el poder ver que todo lo que hemos podido trabajar, pues al final, bueno, Celia lo ha podido conseguir. Yo para nada me lo esperaba porque en Aragón hay muchísimo nivel de lo que es la actividad de género sárritmica y, bueno, ya te digo, o sea, ha sido uno detrás de otro porque, además, es que desde que empezamos y arrancamos en febrero con la primera fase del Campeonato de Promoción, que es el Provincial de Aragón, pues ahí ya se nos quedó clasificada, ¿no?, porque ahí hacía un montón de niñas de Aragón. Luego hubo una criba que fue la segunda fase, que fue en Teruel, donde Celia ya se quedó ahí en Podium, subió a Podium, se quedó tercera y ahí también se clasificaron muy poquitas niñas y ya fuimos a la final, que ya fue hace poquitos días y la verdad que yo para nada, porque era un sueño estar ahí. Yo lo comentaba y lo decía con Celia, ¿no?, de madre mía, solamente el estar aquí como club, como tarazona, cuando te nombran, la verdad que era todo un orgullo y, bueno, muchos nervios. Te he de decir que lo pasamos bien porque lo disfrutamos, pero mal porque había... era muy complicado la situación. ¿Qué destacarías de Celia? Bueno, de Celia yo creo que es una gimnasta que desde que yo la conocí, yo creo que todo lo que yo he podido transmitir, lo que yo he vivido como gimnasta y lo que yo he podido transmitir como entrenadora es que me lo pillaba siempre al vuelo. Entonces muy poquitas niñas he podido tener que realmente yo hiciera clase y explicar un ejercicio y me lo cogieran hasta con esencia, que digo yo, ¿no? Una simbiosis entre entrenadora y gimnasta que empieza a dar sus frutos en competiciones federadas gracias a la entrega y a la pasión por este deporte.